Leche Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan Lección 2 Hola, soy el Profesor Logan. Bienvenidos en mi aula. Estoy aquí para les presentar la segunda lección de nuestro curso Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también como pensar en el inglés. Es una idea muy común que para poder pensar en un idioma, tiene que saber hablarlo bien primero. Pero la mía experiencia y estudios muestran que no es así. Siguiendo algunos ejercicios simples, puede comenzar a pensar en el inglés desde el comienzo. Bueno, en esta lección vamos a continuar a construir sobre la base que hemos hecho con la primera lección. Vamos a practicar algunas cosas y profundizar un poco más en algunas cosas que hemos visto. Y después, vamos a comenzar a entender bien los verbos en inglés. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. What's your name? En la primera lección hemos aprendido a usar esta pregunta. What obviamente significa que. Atención. What significa que, cuando viene usada en las preguntas. En la mayoría de las otras circunstancias, que tiene otras traducciones en inglés. En la primera lección hemos aprendido a decir, what's. What's significa literalmente, what is o qué es. En una futura lección vamos a profundizar más con esto, pero por ahora basta entender que what's significa que es. You're es un posesivo y puedo usarlo para decir, tú, tus, su, sus, vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. Y el inglés no es como el español, con el formal y familiar, no importa si habla con el presidente o una muchachita, se usa you y your. Traducido literalmente, la frase significa, ¿qué es su nombre? En español, nunca preguntaría el nombre de alguien en esta manera. Para evitar causar confusión, es importante aceptar el significado de la frase sin tratar de traducirlo. Aprender a aceptar una forma diferente de se expresar es esencial para poder pensar en inglés. Acabamos de considerar you're, ahora vamos a considerar otro posesivo de la lección pasada, my. My significa me, mis. En una lección ulterior, vamos a aprender los otros posesivos, mas por ahora concentra en estos dos, my y your. Pronombres personales En la lección pasada, hemos aprendido a usar los pronombres personales I y you. Ahora vamos a aprender los otros. En la próxima página, hay una tabla que contiene los pronombres personales. Puede pausar el video y tomar apuntes. O puede descargar los apuntes de nuestro sitio. Escucha y repite la pronunciación. I You He She She It We You They It It Tal vez se está preguntando exactamente qué significa it. No hay una traducción directa para it en este contexto. En inglés se usa it para se referir a cosas, animales, ideas, situaciones y pensamientos. Por ahora, vamos a usarlo para se referir a cosas y animales. Después, vamos a examinar los otros significados. Una ayuda para poder pensar con nuevas palabras es usarlos en diferentes contextos. Vamos a probar con los pronombres que acabamos de aprender. Vamos a usar una oración muy simples. Vamos a usar una oración muy simples. eat Puede formar otras oraciones simplemente cambiando el pronombre. Vamos a practicar. Escucha y repite. Escucha y repite. I eat You eat He eats She eats It eats ¿Notó la diferencia con las palabras he, she, it? Y en vez de decir eat, hemos dicho eats. La razón es simple. En inglés, cuando se usa la tercera persona singular, se mete un S al final del verbo. No es complicado. Basta recordar que el verbo que acompaña he, she, it lleva un S al final. Usa la imaginación Recuerda la importancia de usar la imaginación. Practica las oraciones con eat de nuevo, pero esta vez haz una imagen mental de lo que estás diciendo. Por ejemplo, cuando dices, I eat, cierre los ojos. Imagina que estás comiendo su plato favorito. Después, haga lo mismo con las otras oraciones, imaginando cada persona comer algo diferente. Este ejercicio es divertido, pero sobre todo es una manera potente de comenzar a pensar en el inglés. Funciona porque repite las frases pensando en el significado en vez de traducirlo desde el español. Vamos a practicar más. Puede completar la oración que acabamos de aprender al simplemente añadir el nombre de una comida al final. Vamos a practicar usando comidas que tienen el mismo nombre en inglés y español o un nombre parecido. Escucha, imagina y repite las siguientes oraciones. I eat pizza. You eat spaghetti. He eats yogurt. She eats chocolate. It eats bananas. We eat cereal. You eat tacos. They eat tomatoes. You eat tacos. Esto concluye con nuestra segunda lección. Continua a practicar y mezclar las palabras que hemos aprendido y va a ver cómo es fácil pensar en inglés. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido hasta ahora. Nos puede encontrar en YouTube o en nuestro sitio www.leyelanguages.com Baje el curso completo y los apuntes en PDF a www.leyelanguages.com Gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.